Los diseñadores nacionales tuvieron su espacio hoy en la Pasarela Sunset, colecciones inspiradas en estilos clásicos, influencias multiculturales y prendas que desafían lo convencional. La Brisa de Cali fue el ambiente perfecto para el desfile donde se exhibieron las más recientes creaciones de Beatriz Castrillón, Uber Quintero, Denel Cutel y Pineapple, ante los ojos despectantes de los asistentes. La rica diversidad de las regiones y culturas de Colombia se fusionaron con la sastrería clásica y los cortes tradicionales con un toque excéntrico. Los tejidos autóctonos y el estilo ancestral se reinterpretaron en diseños contemporáneos. El desfile fue todo un festín visual que incluyó desde trajes de baños, accesorios, hasta prendas en denim, pantalones clásicos y sacos. Informó Susana del Portillo para Noticinco.